Tema número 3. Retos para alcanzar la calidad educativa. Nos encontramos con la oportunidad de alcanzar la calidad educativa en los institutos superiores tecnológicos que acompañamos. Esto constituye un reto que nos permitirá colocar en práctica los procesos que se viven desde las gestiones que conforman nuestras comunidades educativas. Hoy socializaremos dos formas de lograr la calidad educativa deseada que se complementan entre sí. Por una parte, su aseguramiento externo basado en los modelos de evaluación y acreditación. Y por otra, su gestión al interior de los institutos de educación superior. Cuando nos referimos a calidad educativa, una variable a tener en cuenta es el progreso continuo del desempeño de los institutos educativos de educación superior, el cual se logra a partir de la ejecución de proyectos de mejora concretos, el trabajo en equipos, el liderazgo, el compromiso y la participación de todos. ¿Cómo estamos desde esta mirada en nuestros contextos educativos? Para dar respuesta a esta premisa, nos encontramos con la gestión de calidad en las instituciones de educación superior, que comprende todas las funciones y actividades, programas académicos, investigación, personal, estudiantes, infraestructura, servicios a la comunidad y al mundo universitario. Así, la calidad educativa es un concepto pluridimensional que abarca todos los procesos universitarios y debe ser el eje central de su accionar para lograr la satisfacción de todas las partes interesadas. En este concepto pluridimensional se involucra un conjunto de retos relacionados con la gestión de la calidad, entre los cuales tenemos profundizar la integración de las funciones sustantivas desde el modelo educativo y el diseño de las mallas curriculares, los dominios académicos, considerando las necesidades de desarrollo del territorio, fomentar las redes de colaboración para la realización de las prácticas pre-profesionales y los proyectos de vinculación con la sociedad, fomentar el intercambio de estudiantes con otras instituciones de educación superior dentro y fuera del país, garantizar el acceso a la educación superior a partir del principio de igualdad de oportunidades y equidad, desarrollar regularmente los procesos de titularización y promoción de líderes educativos, acordes con su formación y en coherencia con su oferta académica, garantizar la equidad y la transparencia en el acceso al empleo, fomentar la formación académica de posgrado y la capacitación de los líderes educativos de manera coherente con la oferta académica y las perspectivas de desarrollo del instituto, incrementar la producción científica y tecnológica de los líderes educativos a partir de la participación en eventos científicos, la publicación de artículos en revistas indexadas en bases de datos de reconocimiento internacional, así como de libros y sus capítulos evaluados por pares académicos, fortalecer las capacidades de investigación tanto respecto a la infraestructura como al talento humano, fomentar el trabajo en redes de conocimiento e innovación abierta, propiciar el intercambio académico en el contexto nacional e internacional, fomentar en cada una de las funciones sustantivas la interculturalidad, el diálogo de saberes y la sostenibilidad ambiental, promover el liderazgo y la participación en las actividades de gestión de la calidad incorporada en la dirección estratégica y operativa, formalizar y socializar el sistema de gestión de la calidad, promover el seguimiento y la evaluación del desempeño como base para la mejora continua, garantizar el adecuado manejo de la información documentada, que sirve de base para la ejecución de los procesos y como evidencia de los resultados alcanzados para la toma de decisiones, potenciar el uso de las plataformas informáticas para el manejo, la conservación y la protección de la información documentada del sistema de gestión de la calidad institucional, Se propone que, para ir dando pasos significativos a la solución de los retos mencionados, en los institutos se deben organizar equipos de mejora que, partiendo de un diagnóstico de la situación existente y del análisis de datos confiables, establezcan proyectos concretos, cuyas acciones y prácticas, con el uso de las herramientas apropiadas, se reviertan en la elevación de la cultura de la calidad de la organización y propicien la mejora continua. El aseguramiento externo de la calidad, centrado en los procesos de licenciamiento y gestión de la calidad en los IES, permitirán una mejora continua de la calidad del servicio educativo.